Bueno, eso ya se terminó. En adelante nos concentraremos en cuestiones importantes. Cada año la brecha entre naciones pobres y ricas se hace más grande, pero el FMI insiste en calendarios de pagos de deuda poco realistas. ¿Por qué Estados Unidos debe utilizar 90% de los recursos del mundo? Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas.